Esta semana vamos de Cruz Roja. Aprendimos algo, que no era llegar a los lugares, era estar ahí. Su manejo de crisis. Los recursos siempre van a ser escasos, lo que hay que saber es cómo distribuirlos para poder realmente llegar y dar una asistencia a la ciudadana. El banco de sangre. De que las mujeres pueden donar y que eso no afecta a la salud de la mujer y que el hombre también puede donar. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.